Música Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cocinando con Fina Hoy vamos a preparar macarrones en salsa con carne picada en la Muisin Cushin Connect Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes 1 cebolla, 2 zanahorias, 1 pimiento rojo, 1 pastilla de caldo de ave, aceite de oliva virgen extra, 300 ml de agua caliente, 400 gr de tomate frito, 225 gr de macarrón, pimentón dulce, pimienta, sal y 150 gr de carne picada Yo voy a utilizar de ternera pero podéis usar la que más os guste Lo primero que vamos a hacer es incorporar la cebolla troceada a cuartos el pimiento rojo y la zanahoria ponemos la tapa y le colocamos el cubilete a humedidor y programamos 8 segundos a velocidad 6 bajamos los restos incorporamos 2 cucharadas de aceite de oliva incorporamos la carne picada colocamos la tapa y quitamos el cubilete a humedidor ponemos el cestillo para las posibles salpicaduras y vamos a hacer un rehogado programamos 7 minutos velocidad 1 marcha atrás 110 grados abrimos la tapa incorporamos el agua caliente junto con la pastilla de caldo de ave el tomate frito una cucharadita de pimentón una cucharadita de pimienta una cucharadita de sal ponemos la tapa y le colocamos el cubilete o medidor y programamos 8 minutos velocidad 2 100 grados abrimos incorporamos la pasta y la tabla ponemos la tapa le quitamos el medidor o cubilete y colocaremos el cestillo y programaremos 12 minutos velocidad 1 marcha atrás 100 grados mirad que pinta mmm que rico lo he pasado aquí a una fuente y fijaos que pinta voy a probarlo mmm buenísimo le voy a poner un poquito de que se ha rallado por encima habéis visto que ha sido súper sencillito hacer unos macarrones en salsa con carne picada en la Moussin Cushin con él podéis adaptar esta receta a la Moussin Cushin Plus y a la Thermomix si os ha gustado dadme un like compartir y no os olvidéis de suscribiros para no perderos ninguna de las siguientes recetas nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! chau